El coronel jefe de esta tercera agrupación, que es el jefe del tercer tercio de la Legión, Tercio Don Juan de Austria, es el coronel Demetrio Muñoz García, que tiene su sede en Viator, en Almería. Esta agrupación está compuesta por la banda del Tercio, la unidad de música de la Brigada de la Legión Alfonso XIII y una bandera de la Legión, formada por mando y plana mayor de mando. Concretamente son dos compañías de la octava bandera del tercer tercio, una bandera que es la bandera Colón, que tiene este nombre en homenaje a la Armada por su papel durante el desembarco de Alucemas. Como vemos, llevan un paso mucho más rápido que el resto de las unidades, 160 pasos por minuto. También, si en contraste con la siguiente unidad, que es el grupo de regulares, números 52 de Melilla, su paso característico es, al contrario, de 90 pasos por minuto. Para que te hagan una referencia, el paso de las unidades normal, el que se denomina paso ordinario, es de aproximadamente 120 pasos por minuto. Hay que decir, además, que la Legión es de las que más veces o en más misiones internacionales ha participado. Lo han hecho, por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, en Macedonia, en Kosovo, en Albania, en Irak, en el Congo, en Líbano, en Afganistán, en Mali. Y la característica mascota, en este caso, un carnero, Astur, se llama, aunque no es de Asturias, sino de Cali. También, como pueden comprobar los espectadores, para poder desfilar, como está haciendo en estos momentos la Legión, con su paso característico, ellos desfilan con su propia música. Aquí tenemos a la unidad de música, que hemos dicho, es de la Brigada de la Legión, de Viator, que es la que permite a las unidades el paso característico que estamos viendo en estos momentos. Como decíamos, una de las pocas unidades que viene de fuera de la Comunidad de Madrid. Esta, concretamente, ya lo has dicho tú, José Luis, tiene su base en Viator, en Almería. Sí, Viator, en Almería, es donde está la sede de la Brigada de la Legión, con su cuartel general. Existen otra serie de unidades, como el Batallón de Ingenieros, perdón, Batallón no, la Legión es bandera, es la denominación de bandera, igual que la Brigada Paracaidista. Y también, como mencionábamos, la bandera de Ingenieros, es decir, no está solo este tercio, como ocurre sin embargo, tanto en Ceuta como en Melilla. Es decir, que tiene su base ahora en Viator, pero ha tenido otras tantas antes, porque se creó en la Arache, en Marruecos, en 1939. Después también estuvo en el Sáhara Español, en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, hasta que en 1996 se estableció esa base en Almería, Viator, como decimos. A continuación tenemos al Grupo de Regulares, número 52 de Melilla. Concretamente tenemos los componentes del Tabor, Tabor en términos regulares, es el equivalente a un Batallón en el Ejército de Unidades, que es el Ejército de Tierra. Concretamente, como vemos, está la escuadra de gastadores, el mando, y dos compañías del Grupo de Regulares, número 52. Como pueden apreciar, predomina en este uniforme el color rojo, la faja concretamente, y mencionamos que habitualmente, lo tradicional es que la faja de sus compañeros de Ceuta es de color azul. El Tabor de Alucemas, ha salido también antes el nombre de Alucemas, por la bandera Colón que decíamos antes. Ese paso regular, pero lento, ese brazo en alto, ese color rojo, y esa capa blanca, ¿no? Capa blanca o alquícel. Y esa banda que también tiene un nombre diferente, ¿no, José Luis? Sí, en regulares esta unidad de música se le denomina Nuba. Y aquí tenemos a uno de los componentes de la escuadra de gastadores, que si me permiten, antes mencionábamos a los caídos en acto de servicio. Podemos mencionar que el cabo jefe de esta escuadra de gastadores falleció recientemente en comisión de servicio cuando estaba en el destacamento de Peñón de Vélez. De Vélez de la Gomera. Aquí tenemos a otro de los componentes de la escuadra de gastadores de este grupo de regulares, que también podemos mencionar que es la unidad del ejército más condecorada. Y la encargada, efectivamente, de la custodia de los peñones, del Peñón de Alucemas, del Peñón de Vélez de la Gomera y las Islas Chafarinas también. Sabíamos antes que la banda de guerra de regulares tiene una denominación concreta, Nuba, pero también ese instrumento que ustedes acaban de ver es la chirimía, que es una especie como de dulzaina castellana con ese sonido tan característico. Los regulares pasando ante la tribuna donde están los príncipes de Asturias. Y a continuación vamos a ver las unidades a caballo. Sí, concretamente vamos a ver la sección hipomóvil de la batería real con las piezas de artillería, concretamente las piezas del 75-28 Schneider. Y posteriormente, para finalizar el desfile, veremos al escuadrón de sables de la Guardia Civil. Aquí vemos el emblema característico de las unidades de regulares. Con la media luna. Decíamos que la legión era una de las unidades que más... Esa es la chirimía, que decíamos antes. Que habían participado en más misiones internacionales, pero los regulares tampoco le van a la faga, porque han estado en Bosnia, en Kosovo y en Líbano solamente en ese siglo, desde 2002 a 2012. Y como decíamos, una de las más laureadas, más condecoradas en la historia de las Fuerzas Armadas Españolas. Vemos allá los regulares encaminándose a la plaza de la Cibeles, que está al fondo. Y aquí tenemos la bandera, el guión, mejor dicho, de regulares, y con las corbatas, cada una de ellas es una condecoración. Pues debe empezar a decir guión. Está cuajado, sí. Bueno, mencionado, aquí tenemos a la sección de la batería real. El uniforme que usa esta sección es el que se usaba por parte del arma de artillería durante el reinado de Alfonso XIII. Y este es el escuadrón de sables de la Guardia Civil. Que también es tradicional, que desfilen en este acto del 12 de octubre. Las piezas de artillería que arrastran estas unidades de artillería están datadas en 1906. Y fabricadas en Turuvia, en Asturias y en Sevilla. Son cañones Schneider. Unos carácteríficos caballos cortones. De capa castaña y negra. Tirando de ese carro, de esos cañones, decíamos. Sí, estos son los carros de munición. Esta unidad se integra en la Guardia Militar del Palacio de la Zarzuela. Estos son los alazanes. Hasta una tonelada pueden llegar a pesar estos caballos, los hispanobretones. Tan característicos, tan axatados. Y el escuadrón de sables de la Guardia Civil. Concretamente perteneciente a la agrupación de seguridad. También de Valdemoro. Hay que decir que esta unidad hace labores de seguridad ciudadana, de vigilancia, y custodia de edificios, instalaciones y también de personalidades, incluso personalidades extranjeras también cuando vienen. Ahora van con el uniforme de época también. Son los que cierran el desfile de escuadrón de caballería de la Guardia Civil. Y oíamos que la gente los aplaudía, los aplaude a su paso. Pero ahora el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el que dé novedades al príncipe. Para finalizar la parada militar. Y después procederá al arriado de la bandera. En esta plaza de Neptuno, en esta plaza de Cánovas del Castillo, hoy plaza de armas de España. Ahí estaba dando novedades, como decía Luis, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Sí, ahora a continuación, su alteza real saludará a los jefes de las distintas agrupaciones que han desfilado, así como al general jefe de la dirección de acuartelamiento, general Boigas, que ha sido el responsable de los actos militares conmemorativos de este día de la fiesta. Gracias. 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 Gracias.